Bueno, vamos a hacerle al challenge. Saquemos primero el brazo de pantera. De pantera. De pantera. Vamos a ver, el chiste de romper esto, vamos a ver qué pasa. A la pura fuerza. Uy. Me duele. Ay, mi madre. Se escucha como traquea todo por dentro. Ay. 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 Higüe madre, si es que super hardcore, me duele, duele bastante, claro es que este método, si, manta cáscara, mi columna, como se puede ver, como se puede ver, como se puede ver, así. Wee madre a marle con las piernas. No. 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 concha no me va bien conseguir cosas materiales porque yo opino que eso ayuda más a la gente a veces a veces dar caridad y dar donaciones monetarias representa a veces una burla al sistema donde a veces incluso la gente lo emplea para los vicios y cosas que no están bien habidas y desmeritan el propósito que uno tiene al hacer donaciones de todo tipo si entonces por eso soy más bien de dar por ejemplo pan pan comida víveres eso para mí es más gratificante que dar una moneda que la pueden utilizar incluso para vicio entonces en cuanto a donaciones y ha llegado el momento en el que me subí de pronto en un bus en un camión que llaman y predestinado a ver supongamos que 10 mil pesos colombianos y los colombianos serían aquí méxico como 60 70 pesos haga de cuenta y a cada uno le puedo dar 10 pesos con todos los que me tocan el camión distinto tipo de ayudas a que me compren tales y tales productos estos dulces no sé que esto y lo otro para ayudar a la causa que no sé que ahí estoy yo esa es mi aportación porque lo demás todavía es más difícil de creer hacer un tipo de donación de otro tipo sin saber qué tipo de entidades son las que se encargan de intermediar y abogar por esto entonces yo voy a la fija más bien ayudando a personas que en verdad lo necesitan en su momento y esto lo digo para quienes entienden lo que consiste